Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Destiny Cruz, ella nació el 15 de marzo del año 1996 Actualmente tiene 26 años, es de signo Pisces, es de Estados Unidos Tiene cuentas de redes sociales, por ejemplo tiene su cuenta de Instagram donde tiene 57 mil seguidores También tiene su cuenta de Twitter donde tiene 82 mil seguidores Y según lo que puede investigar ya empezó a trabajar como actriz o modelo desde el año 2020 Y desde ahí hasta la actualidad ha venido trabajando, interpretando muchísimos papeles, personajes Le ha ido bastante bien por lo visto a esta actriz en todos estos años Que ha estado en esta carrera, en la apariencia el color de sus ojos es verde El color de su pelo es marrón, la altura mide un metro con 57 centímetros Físicamente en ella todo es natural No tiene tatuajes pero tiene piercing según lo que puede investigar El look que suele utilizar también en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello rubio, lacio, a veces un poco largo, con un rostro bastante bonito Y una figura también bastante atractiva A veces también suele usar el pelo marrón No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en su carrera de actriz o de modelo Así que le deseamos lo mejor de los éxitos en sus futuros proyectos En todo el tiempo que continúe Si no la conocías espero que mediante este video hayas podido saber un poco más acerca de ella Si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos puedes suscribirte a este canal Activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Y también puedes apoyarme dejando tu like en cada uno de los videos Nos vemos en el próximo video